Chicharito y Layun imitan el look de Super Saiyajin de Dragon Ball Z, Moscú, Rusia, Javier Hernández también se imagina looks chingones. El Chicharito y Miguel Layun, uno de sus mejores amigos en la selección mexicana, presumieron su cabello rubio, al estilo de Jesús de Catito, Corona. En la víspera del partido contra Brasil en octavos de final del Mundial Rusia 2018, en el que el Chicharito apunta a romper límites, los futbolistas sorprendieron con el nuevo look. México reconoció la arena samara. En los 15 minutos de acceso por parte de la FIFA se percibió un grupo alegre, muy divertido al jugar un gigantesco rondo en todo el perímetro del círculo central. Jugadores como Marco Fabián, Jonathan Dos Santos y el propio Chicharito, fueron de los más entusiasmados durante el inicio de la práctica. El propio Héctor Moreno, suspendido por acumulación de amarillas, participó en los ejercicios. La selección mexicana se declara lista para enfrentar al pentacampeón del mundo, con sus tres rubios con look de Super Saiyajin, Chicharito y Layun con sus nuevos looks. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 20 de junio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 El seleccionador de Brasil confirma ausencia de Marcelo ante México 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 3 trucos para acelerar el Orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El futbolista que no jugó en el mundial por ir al baño 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Rusia 2018 Octavos de final Brasil vs México horario Y canales de TV 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del mundial 1 de julio de 2018 Incluso La tensión La tensión La tensión Las cerdades Valera La tensión Democrats La tensión De las tres En el